Si ustedes ya se creían que yo no venía Hoy se han podido dar tremenda acogida Oiga caballero yo vengo a plantar bandera Oiga de nuevo Con el permiso de aquellos grandes soneros Vengo ahora desde luego A cumplir con la promesa de olivencia Y a levantar un par de muertos en decadencia A nombre de Tommy que yo represento Recuerdo cuando me dijo voy a plantar de nuevo Así que Tommy y yo prepare el caldero Y aquí van a zancocharse un par de aguajeros Porque aunque ya no esté Tommy planté bandera de nuevo No importa aunque ya no esté Tommy planté bandera de nuevo La marea sube con paz y vaga de nuevo Digan lo que digan yo Grande bandera de nuevo Hoy mi cantar viene bien fuerte Esta es la original No confundan al pueblo Esto es en serio La primerísima con Tomito en el timbal La marea sube con paz y vaga de nuevo La original Digan lo que digan yo Plante bandera de nuevo Se empeñan, se empeñan en hacerme mal Pero yo tranquilo Que me tiren yo le tiro Y al final aguajero Tú no puedes conmigo La marea sube con paz y vaga de nuevo Digan lo que digan yo Plante bandera de nuevo Tomito Queque Esta es la primerísima Y cantamos con ella El amor Guafea, guafea Vamos Yo vengo a plantar bandera Como un chamaco lo hizo primero Digan lo que digan yo Plante bandera de nuevo Escucha Escucha Tomio Livencia En tu legado soy justiciero Digan lo que digan yo Plante bandera de nuevo ¡Oye! ¡Olivencia! ¡Ay! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Miro! ¡Abusador! ¡Sagroso vení! ¡Llegó papá! ¡Miro! Me partine sacando el pecho, soneritos y baja para acá, baja tranquilo y sereno Con negro chombo, con ebelio y con doroteo Así que tomito prepara el caldero, con mi oliverte en el pecho yo te llevo Y ya se va, va, va Y la plantamos otra vez